¿Tú estuviste en la asamblea del requisito de aquí de Medina Selim? ¿Cuál de las asambleas? Bueno, no lo sé, simplemente es para saber qué quieren hacer ahí. Ahora, o sea, lo que quieren hacer en teoría, pero es que ahora la asamblea es a ver qué hacemos, decimos vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.